En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, escuchamos la reflexión del padre Roberto Pini, desde la parroquia Virgen de Itatí. Muy buenos días ya, seguramente muchos están ya compartiendo el almuerzo y otros regresando de sus trabajos a sus hogares. Entonces este domingo la liturgia de la iglesia nos permitirá reflexionar acerca del texto de Isaías, donde Dios a través del profeta promete a este pueblo que está en el destierro hacer cosas mucho mejores de la que había hecho hasta entonces como era la liberación de la esclavitud de Egipto. Y por otro lado eso nuevo que él quiere hacer y que tenemos que aprender a apreciar, se ve claramente en el Evangelio de Juan cuando los fariseos llevan a esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio y la quieren lapidar, cosa no tan antigua sino que sucede en algunos países de origen musulmán hoy día. Jesús va a decir el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos se han ido y Jesús mirando a la mujer le dice, ¿dónde están los que te condenan? Lo que te acusan. Ella dice, Señor, se han ido. Tampoco yo te acuso. Vete y en adelante no peques más. Este Evangelio nos vuelve a invitar a que nos acerquemos confiadamente a la reconciliación y al perdón que Dios a través de él hace nueva todas las cosas y nuestras relaciones con los demás. Para concluir, damos la bendición de Dios y que nuestro buen Dios bendiga a toda la familia, a todos aquellos que están enfermos. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que tengan una bendecida semana.